La ministeria noticia de un secuestro que hace parte del catálogo de la plataforma de streaming Prime Video está basada en el libro del mismo nombre escrito por el novel Gabriel García Márquez. El argumento sigue la historia real del secuestro de figuras prominentes de Colombia durante la época del narcoterrorismo a comienzos de los años 90's a manos de la organización criminal conocida como Los Extraditables. Esta coproducción de Chile y Colombia recibió seis nominaciones para la décima edición de los premios platino que tendrá lugar en el Palacio Municipal y FEMA de Madrid el próximo 22 de abril. Noticia de un secuestro tiene opción de triunfo en las categorías. Mejor Ministerio Teleserie, Mejor Creador para Andrés Wood y Rodrigo García, hijo de Gabriel García Márquez, Mejor Interpretación Femenina de Reparto para Mayida Isa, Mejor Interpretación Masculina de Reparto para Rodrigo Celis, Mejor Interpretación Femenina para la genial Cristina Omaña y Mejor Interpretación Masculina para mi amigo Juan Pablo Rava. Con este último hablé de manera virtual. Vean. Juan Pablo, ¿cómo estás? Pues muy contento de ver que los dos tenemos bigote. ¿Qué es eso? Los dos tenemos bigote, pero hay algo que tú tienes y que yo no tengo. ¿Qué es qué? Seis nominaciones a los premios platino. Bueno, yo en lo personal tengo una, tengo una y la serie Noticia de Secuestro en general acumula seis. Es muy bonito. Pero súper merecido además porque como tú sabes yo hice la tarea de vermela de principio a fin. Y te lo agradezco mucho, quiero decirte que te lo agradezco mucho. Me pasó que desde el primer episodio la sufrí y la viví intensamente y entendí muchas cosas porque tal vez no tenía yo, cuando estaban pasando todas esas cosas en Colombia, no tenía yo todos los códigos para codificar que ahora tengo para verla desde otro punto de vista. Pero aún es impresionante cómo duele repasar esta historia, cómo fue para ti, porque yo siento que es una gran responsabilidad para un actor contar esto, hacer de esta historia algo que llega a tantas personas a través de una plataforma como esta, que es Prime Video. Bueno, háblame acerca de eso, de lo que significa para ti hacer esto. Mira, cuando uno hace una obra como esta, cuando uno hace un proyecto con la firma de Gabriel García Márquez, lo único que uno puede hacer es enfocarse en el día a día. Y yo sé que puede sonar un poco naif si se quiere, pero si te concentras en la magnitud y la importancia y en el significado, yo creo que el miedo es posible que te paralice. Porque si ese es tu foco, es casi como decir que nunca nada va a ser suficiente y nada va a estar bien. Es tanta la responsabilidad, es tanto el gusto y la necesidad y el querer hacerlo bien, que si te concentras en eso, en ese objetivo final, digamos, te bloqueas. O por lo menos yo me bloquearía. Entonces lo único que puedes hacer es de verdad concentrarte en los pequeños detalles y en que cada día sea excelente y en cada día entregar lo mejor, lo mejor, lo mejor de ti. Y sobre todo, en este caso, fuimos muy afortunados porque pudimos poner la confianza en Andrés Wood, que es un director chileno y su sidekick, que es Julio Jorquera, que realmente tiene una visión muy clara de lo que querían hacer con el proyecto. De cuál era la voz del proyecto, de lo que querían mostrar, de lo que querían hablar, de lo que querían comentar. Entonces, cuando sientes que alguien la tiene tan clara, es mucho más fácil también soltar y dejarte ir y simplemente hacer tu trabajo, que finalmente es lo único que puedes hacer, hacer tu trabajo. Van a matar uno por uno a todos los secuestrados que tienen. A mí me llamó mucho la atención en el proceso de investigación que hice después de ver la serie, que fueron precisamente Maruja Pachón y Alberto Villamizar quienes pidieron a Gabo que escribiese este libro. Sí, sí. Es como un encargo, como cuando le dice a Gabo, a Márquez, por favor, cuéntame mi historia. Sí, sí. Entonces, tu camino como él, ¿cómo lo experimentaste? Pues tuve la gran fortuna, pues en primer lugar, como te digo, tuvimos este grupo directorial, la producción de Rodrigo, la canción, el hijo de Gabo. Todo el mundo tenía muchas ganas de hacerlo, de contar esa historia, pero lo querían hacer bien, lo querían hacer de forma relevante, con una calidad excepcional. Entonces, cuando todo el mundo participa tanto, cuando tenemos la bendición de Maruja Pachón, cuando me puedo sentar con el hijo de Alberto Villamizar a hablar horas y horas y horas, cuando Andrés me abre las puertas de su casa y me comparte horas y horas y horas de la personalidad de su padre, las cosas que hacía, lo que no hacía, cómo se comportó durante ese secuestro, pues el camino realmente está ahí, ¿verdad? Los guiones estaban muy bien elaborados. Yo, como te digo, después de hacer mi proyecto, mi trabajo de investigación y de preparación, lo único que tenía que hacer era llegar al set. Pero cuando me dices que cómo fue recorrer el camino con él, pues este proyecto particularmente fue muy curioso, porque cuando yo he hecho para atrás, y me acuerdo de los días de rodaje, yo nunca lo recuerdo casi como días de rodaje, yo siempre sentí como que me vestía y me iba a la oficina. O sea, ¿sabes? Como que, porque eso fue, alguna vez me dijo eso Andrés, y me quedó sonando mucho. Me dijo, durante todo el secuestro de mi mamá, mi papá, además de que nunca perdió la fe, porque él en su carácter, además santandereano recio, estaba convencido de que nadie le iba a quitar a su mujer, porque es lo que decía, a mí nadie me quita a mi señora. Él además se levantaba todos los días como si esto fuera su trabajo. El trabajo de Alberto Villamizar se convirtió en recuperar la libertad de su esposa y de su hija. Ya, eso era todo lo que estaba en su mente, entonces, yo creo que de alguna forma, pues, esa fue la actitud también que yo tomé, y es que, ok, este es mi trabajo, mi trabajo es hacer que liberen a Maruja Pachón. Y eso es lo que hice, levantarme todos los días, iba al set, me ponía mi ropa en mi vestuario, y después terminaba, era como si terminaba mi día de oficina de trabajo, ¿me entiendes? Entonces, no era un día normal de rodar. Claro. Entonces, creo que una sinergia muy, 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 muy importante, o muy palpable, tal vez, entre el personaje o lo que fue Alberto Villamizar y el trabajo que yo hice. Me parece impresionante cómo este personaje, esta persona, durante ese proceso pasa por tantas emociones, por una frustración, por una ira, por dolor, por angustia, pero también, y a mí me llegó mucho, esa escena en que le está enseñando a su hijo a bailar. Me pareció absolutamente lindo lo que se logró, porque es un nivel de intimidad de padre que dijo, que es muy raro ver en televisión o en cine. ¿Cómo se prepararon ustedes dos para esa escena y cómo la viviste tú? Pues fue muy bonito porque esa situación realmente no pasó, pero hoy en día es la escena favorita de Andrés Villamizar. Claro, es que obviamente lo tiene que hacer, es que es muy linda. Es una escena muy linda que dice mucho de eso, sobre todo además nosotros como colombianos, en tener esa relación, en esos años entre padre e hijo, ¿no? O sea, yo me veo a mí hoy en día haciendo eso con mi hijo sin ningún problema, pero lo que de alguna forma es sumamente, como te diría, lo que te marca de esa escena, lo que te llama la atención, es que un personaje con ese carácter de Alberto, llegar a ese nivel de cercanía con su hijo, era algo muy difícil. Y Andrés un día me confesó, me dijo, que él nunca se había sentido tan cerca a su papá, como cuando su mamá estuvo secuestrada. Y es este famoso tema, lo que hablamos de los silver linings, ¿no? Y es que de todo siempre se saca algo positivo, no importa lo que sea. Y eso finalmente creo que es lo que somos los colombianos, y es que tenemos esa capacidad de sacar algo positivo de las situaciones más desastrosas que se puedan vivir, ¿no? Y que se vivieron en esos momentos en este país. O sea, yo rescato de noticia un secuestro que es una serie para las víctimas, es un homenaje a las víctimas, es un homenaje a toda esa Colombia que también estuvo secuestrada, porque ese personaje del cartel de Medellín no secuestró solamente a esos 10 personajes, no estuvo secuestrados a todos. Entonces, cuando la gente me dice, oye, ¿eso pasó en Colombia? Y digo, sí, y lo derrotamos. Y aquí seguimos, seguimos adelante, ¿no? Y eso es absolutamente sensacional de esta historia. Nuestro sistema de justicia es una real mierda. No somos capaces de juzgar a nuestros criminales en Colombia. Yo, cuando estaba mirando a estos personajes, pensaba mucho en otros de Gabo. Obviamente, estos personajes son reales, pero también pensaba en otros personajes como en Fermina Daza, que uno dice, esta vieja es súper harta, pero uno la adora. O el coronel, que no tiene que ir a la ciudad con ese señor. Es, uy, qué rabia, pero uno le toma afecto. Y en ese sentido, él nos pinta a Alberto y a Maruja como personas con errores. Ellos no son perfectos, sino son héroes. Son seres humanos que tienen cosas que no son tan chéveres. Y ella, en su caso, no fue tan chévere. Y tú, el personaje tuyo, en su situación tampoco fue tan chévere. Y siento que eso es lo que es tan grande de Gabo y lo que es tan bueno de la serie, y es que nos presenta a estos personajes así. ¿Tú qué tienes que decir con respecto a eso? Pues que es como la vida misma. Y es que así somos todos en la vida, ¿me entiendes? Hay gente que de pronto nos ama y gente que no nos puede ver. Y tenemos días que nos levantamos con el pie izquierdo y tenemos todos los errores del mundo. Y tenemos a este Alberto Villanizar, que eres lo más antihéroe, es el héroe más antihéroe que yo he interpretado, porque es lo más de verdad que he hecho. Un tipo con una cantidad de falencias y de errores y de malos genios, y era rumbero y tomador de trago, y no necesariamente el marido más devoto del mundo. Pero se puso ese objetivo y se enfrentó al que era la persona más peligrosa del mundo, tal vez en esos momentos. Y cuando Dios se enfrentó, es que hay partes que no salen ahí, es que él se enfrentó de verdad. Es que cuando él hizo ese statement, a mí nadie me quita a mi mujer, es que él de frente se fue contra Escobar. Lo que te digo, de frente, y él, Escobar lo trató de matar a él unos años antes. Un atentado. Y no lo pudo matar. O sea, este tipo estaba restiado absolutamente a hacer lo que tenía que hacer. Y eso es un héroe, finalmente. Ese es un héroe, una persona que en circunstancias completamente extraordinarias, que lo sacan completamente de su zona de confort, logra encontrar un camino. Y eso fue lo que hizo Alberto Villamizar. Alberto Villamizar encontró un camino. No le iba a pasar nada. Y de aquí vamos a salir. Todas. Como intérprete, te sentí también muy libre. Estas plataformas, esto lo hemos hablado tú y yo en algunas de las redes sociales, permiten que el discurso sea en televisión muy abierto. Y hay unas escenas en las que la furia o la frustración de Alberto sale en forma de una palabrota, que se grita en la mitad de una calle y sale de lo más profundo del personaje y de lo más profundo de Juan Pablo Rava. Y yo siento que ahí es cuando uno dice, esta persona está en la plenitud de su trabajo y de su arte. ¿Me equivoco? Bueno, pues mira, ya que mencionas ese momento en particular, ese momento tiene una historia muy bonita. Y es que, mira, realmente para mí la actuación es antes y después de Andrés Wood y Julio Jorquera. Yo nunca había trabajado con personas que tuvieran tal nivel de atención al detalle como estos dos seres humanos. Es desesperante. Nunca había trabajado con personas que tuvieran tal obsesión por la verdad y la naturalidad. Y esto, cuando tú dices que había mucha libertad, era todo lo contrario. Porque, claro, todos llegamos con una creación de personaje, ¿me entiendes? Con acentos, con modos de caminar. Nos quitaron todo. Cualquier tipo de cosa que no se viera, no se sintiera absolutamente natural, dejó de existir. Entonces, hasta que yo llegué a un punto en el que sencillamente ya me rendí. Yo me rendí porque cada vez que venía con una propuesta, me decían, está bueno, pero menos. 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 Hasta que ya dije, bueno, listo, entonces no hago nada. Entonces no voy a hacer nada. Y en ese no hacer nada, encontré el trabajo más difícil con el que me he tenido que enfrentar. Porque literalmente, como ellos no querían que hicieran nada, entonces, bueno, entonces no hago nada. Y ese, esa palabrota que mencionas no estaba en el guión. Pero esto fue lo que pasó. Yo siempre me suelo pegar todos mis guiones, menos menos suelo pegar en las paredes, como para entender muy bien cuál es el arco completo del personaje. ¿No? Porque yo siempre, para mí los personajes no son pequeñas batallas, sino que es como una gran guerra. Entonces tú tienes que saber, o por lo menos me gusta saber, cuándo puedo perder y cuándo tengo que ganar, ¿me entiendes? Pero para ver un poco más como el big picture, yo había decidido, yo había decidido que ese momento en el que él iba en el carro, realmente lo que a él le pasaba es que empezaba a llorar. Nada, nada. Eso no estaba en el guión. Pero yo dije, este debe ser un buen momento para que él suelte una lágrima de frustración, de desesperación. Y lo tenía súper metido en la cabeza. Digo, este va a ser el momento. Y se lo comenté a Julio. Y Julio lo miró un poco raro y me dijo, bueno, vamos a ver, ¿no? ¿Qué tal? No sé si me parece, pero pruébalo. Y yo, listo, perfecto. Esto es, ¿no? Yo con mi ego de actor, ¿no? Listo para interpretar. Yo venía y me concentraba. No, no hubo forma, no pude hacerlo. No había forma. Y te digo que yo soy una persona muy sensible, un actor sensible, o sea, llorar, digamos, que está dentro de mi rango de posibilidades. De poderes. No pude. No pude. No pude. No pude. No pude. No pude. Y esa palabrota fue la frustración que me produjo entender que tenía que soltar o darme cuenta que tenía que soltar el control. Que esto no tenía nada que ver conmigo. Que mi ego no podía estar en la película y que me tenía que olvidar absolutamente de cualquier preconcepción que yo tuviera porque no se trataba de eso. Esto no se trataba de mí y de lo que yo necesitara o quisiera expresar. Esto, mi personaje se iba a expresar de la forma que tuviera que expresarse. Y me salió del alma, pero me salió el alma de puro cansancio y de rabia y lo utilizaron. ¡Espectacular! Esto es una gran, gran anécdota. Vamos a buscar la manera de que te saquen de aquí. En este país ya no se sabe quiénes son los verdaderos delincuentes. Me llama mucho la atención que en estos premios ustedes están nominados en categorías principales. Entonces es mejor miniserie, mejores creadores, mejor actor, mejor actriz y mejor actriz de reparto, mejor actor de reparto para Rodrigo César. Sí, Rodrigo César. Además, ha estado contigo ya en varias producciones. Sí. No contigo en el mismo set necesariamente, o sea, en la misma escena, pero es impresionante cómo se van topando los caminos de varios de ustedes en el juego actoral, ¿no? Mira, yo te quiero decir que me alegran mucho todas las nominaciones. O sea, realmente creo que Noticia de un Secuestro es un producto que merece ser visto, merece ser visto con atención, además, porque presenta un retrato de Colombia que es muy importante y que no mucha gente conoce, y es el retrato de las víctimas. ¿No? O sea, hemos hecho narcos, yo fui parte de narcos, y todo el mundo habla de Escobar, y todo el mundo conoce a Escobar, y puede que haya una tendencia a volverlo un poquito heroico a este personaje que fue tan nefasto. Entonces, que se preste mucha atención a Noticia de un Secuestro es casi como... es un orgullo patrio. Para mí es así. Pero dentro de esas nominaciones, probablemente la que más alegría me da es la de Rodrigo. Porque es un tipo tan bonito, es un actor tan sensible, es un tipo que le ha trabajado tanto, que le ha aguerriado tanto, es un tipo que necesitaba esto tanto, que le ha dado tanta emoción, tanto que va a ir a España por primera vez, que le da tanto orgullo, ¿sabes? Que a mí me llena el alma de ver a esta persona tan bonita llevarse esa nominación, ¿sabes? Esta es una profesión que puede ser muy desagradecida. Entonces, cuando se le reconoce realmente el talento a alguien de esta manera, yo... a mí me da mucha felicidad. No confiesa sus delitos, ni entrega sus bienes, serán extravitados. Nos vamos a meter en la selva, a hablar con la guerrilla, es peligroso. Yo me sé defender sola. No todo el mundo se sienta a leer un libro, lastimadamente. Pero también, afortunadamente, mucha gente sí se puede pegar, y muy fácilmente, por seis horas, a una pantalla, a un tablet, a lo que sea. Lo que ustedes han hecho en conjunto, frente y detrás de cámaras, es extender el legado de alguien como Gabo, y además, de hacer que quede ahí, en el tiempo, una historia que es importante contar y recordar, para que no caigamos en esas repeticiones nefastas. Y por eso, te felicito por el proyecto, te agradezco por tu tiempo, y espero que tengamos oportunidad de vernos muy pronto. Un abrazo, y Juan Pablo, felicitaciones y gracias. Gracias. Yo sí creo en la justicia.